contigo no pero es curioso aquí cuando el sanchismo tiene un problema no se le ocurre más que recurrir a la extrema derecha a que viene el lobo pues es verdad viene el lobo y les come y les come si no los ha comido ya no lo que tenemos que tener presente es lo que lo que han dicho las urnas y lo que ha expresado el pueblo castellano leonés en las urnas es decir a quién ha votado el pueblo castellano leonés votaba sánchez no sánchez tiene un grave problema sánchez sus acólitos y su colección de gobierno son los grandes perdedores de las elecciones castellano leonesa y eso es lo que hay que decir y eso es lo que nos dice la prensa apesebrada por el gobierno socialcomunista de españa quién ha dicho los castellanos leoneses que quieren que gobierne la derecha la derecha casado teodoro la derecha o sea y dentro de la derecha está lo que es el partido popular o lo que queda del partido popular y box box no es extrema derecha box es un partido constitucional que defiende los valores y los derechos de españa y de los españoles aquí si alguien tiene que esconder y alguien tiene que dar explicaciones a españa y a los españoles es el señor que esta tarde en el senado ha dicho al partido popular que si quiere que se abstenga el partido socialista para que gobierne fernández manueco en castilla y león rompa cualquier tipo de relación que tenga con box aquí señor sánchez el único que tiene que responde que tiene que romper relaciones con los socios de gobierno que tiene que gobierna actualmente es usted usted gobierna con bildu eta en pamplona en pamplona a usted su gobierno lo sustenta david plá david plá recuerda quién es david plá vaya a google pinche en vikipedia y seguro que se lo dicen usted gobierna con en la